¡Hola! Por fin dominé la modernidad Y para los que no saben quién soy, yo soy Karla, ella es la nana Y este es mi canal y mi Instagram Bueno, Hanroom y Pololo fue hace dos semanas a Corea Y fue un viaje super flash porque estuvo como cuatro días No, menos, como tres días Así que yo le dije, tráeme cositas Como ya ha pasado harto tiempo Las metí dentro de esta bolsita Así que voy a empezar a sacarlas de a uno para que las veamos ¡Empecemos! Este tiene mucho queso Es como normal, muy picante y con queso Trajo estas galletas que no las hemos probado Dulces, no sé, que tienen como leche Me da pena comérmelo sola Más galletas Más galletas como un chocolate Esto es muy fail y yo creo que Hanroom no se ha dado cuenta Así que no hay que contarles Bueno, quizás va a haber esto Conitos como con chocolate Dice que son de otro país, no son de Corea No importa Un bolsito de Rilakkuma Deco Rilakkuma De Daiso Si los que no saben, Daiso es una tienda muy barata Es como que todo vale un dólar Acá hay una carcasa Calcetines Chanchito, osito Calcetín con rayitas rosadas Y este es mi favorito porque se parece a mí Más comida Estas sí que las venden acá Son como semillas de... Girasol... ¿Cómo...? Ah, semillas de maravilla con chocolate Son súper buenas Watchi tapes Estos watchi tapes son de Sailor Moon Ahí se ven un poquito Un mouse Es que yo tengo un mouse súper ordinario Watchi tapes Hojitas y naranjitas También en Daiso De hecho todas estas cosas son de Daiso Unas gomitas para borrar porque como sabía que empezaba clases de chino trajo gomitas para borrar Crochet Porque me gusta tejer No tenía crochet tan chiquitito Eso sí, yo había encargado Crochet chiquitito Algo para guardar los watchi tapes Esto tiene una explicación Lo que pasa es que cuando un día estaba en Daiso y me mandó una foto y me dijo Mira todos los platitos y cositas que hay Y yo dije Ah, son todos bonitos Tacitas, ollitas de cerámica rosadas No sé, pero están bonitas Y papelería de una tienda que se llama Morning Glory Tienen cosas muy baratas Bueno, es que ya en verdad todo es bien barato Y como les decía este mes comencé con mis clases de chino Vi que tenían esto Con estas cositas que son como en verdad tarjetitas que uno puede escribir Les vi esto porque así puedo escribir la palabra en chino y por detrás pongo el significado Cositas que uno hace cuando aprende otros idiomas Él consideró que estas libretas eran muy bonitas y sí son bonitas Pero en verdad tengo muchas libretas ya y no sé qué escribir en ellas Así que quizás las regale Esto está muy genial Que son para pintar y son gruesas Son como con harto gramaje Como para pintar en acuarela Como la de atrás Siguiendo con la temática vamos a estudiar chino Un cuaderno que tiene hojas de rayitas No suelo ocupar mucho las hojas de rayitas porque soy un poco Tok Y siempre quiero tener como una guía para hacer rayas y cosas Quizás la gente Tok me va a entender Pero no importa Como cuadernillos De pandita Y de gatito Que son para la caigrafía china Esto costó 400 pesos 400 pesos Este es un block Pero este tiene hojas normales No tiene las hojas más gruesas como para pintar en acuarela como el otro Tiene unos perritos ahí También esto que yo quería Que es para colocar las hojas Y así tener un soporte Lo ocupo en las clases de... Bueno, en los talleres que hago de nail art Así que es súper útil Yo no sé si ustedes han visto en las fotos En esas cosas Como en los escritorios Así como en los escritorios Acá atrás Bueno, ahí atrás Colocan como unas pizarras O repisas O cosas Bueno, yo había visto que había unas que eran como unas mallas Como metálicas Pero acá no he visto No he visto en ninguna parte Y de hecho se lo nombré a Hanroo Y él sí las encontró Como no sabía compró dos Y porque en verdad eran muy baratas también Cada una costaba como 600 pesos Son... Son plateadas Así que yo creo que las voy a terminar pintando Como todas las cosas rose home Que hay atrás Que de hecho hice un vídeo Y no lo he subido Porque... Es que a veces pienso Que me va a ver esos vídeos Entonces los edito Y no los subo Así que si alguien quiere ver esos vídeos Me avisa aquí Quedan más cosas Para un pololo Para un hombre Es complicado mandarlo a comprar maquillaje A Corea Porque de verdad Hay una tienda tras otra Y hay un millón de marcas Entonces Imagínense un hombre Comprando maquillaje Dos Lo más fácil para mí Fue decirle Anda a Etud Que yo creo que muchos ya lo conocen Y solamente le mandé un par de fotos Y... Y le mostró la foto a la señora O a la niña Y la niña le pasó las cositas Y listo De hecho otra niña Otra youtuber Que se llama Scarlett Y que vive allá Ella me recomendó unas cositas Y me dijo de hecho dónde comprarlas Y fue muy muy amorosa No sé si puedo etiquetar gente aquí Bueno, voy a ver Voy a tratar de hacer lo mejor posible Bueno, la cosa es que ya me había recomendado otras cosas que eran súper buenas Así como bloqueadores Y... No estaban Y no las encontró Porque es que en verdad Nada de esto era Era... Realmente... De necesidad básica Así que todos los regalitos se agradecen siempre Estas son mascarillas Hay como seis tipos diferentes Que yo las estoy vendiendo en mi taller de uñas Que es este mismo Acá hay otra mascarilla Que creo que es súper especial No sé, tengo que googlearla También estoy vendiendo estas mascarillas Para los ojos Para las niñas que vienen a hacerse las uñas acá Estos también que son unos toner También los estoy vendiendo Para las niñas que vienen a hacerse las uñas Ya saben Yo de verdad prometo Que pedí así como tres cosas Y una de esas tres cosas Fue esta BB Cream Que descubrí allá una vez Era una historia un poco rara Porque... Estábamos comiendo Y a una niña como que se le cayó algo Y yo dije ¿Se le cayó algo? Y es como... Obviamente nadie me pescó Porque yo estaba hablando en español Y era una BB Cream Y yo la iba a botar Y el... Nuestro amigo que estábamos con él Que era de allá Nos dijo No, no la botes Porque de verdad es súper buena Y... Es una marca súper buena Y ocúpala Y fue como... Ok Y la ocupé Y de verdad era súper buena Unas cositas de hombre Yo creo que las trajo Hanro Para probarlas en algún vídeo Una paleta De... Ojos Oh, ahí se ve De hecho estoy con esta cara de gato Porque... No me maquillo siempre Me da un poquito de lata Así que... Es la mejor solución la cara de gato Esta cosita que es para dar brillo en la cara Se mezcla como... Con BB Cream O con su crema normal O la pueden ocupar como iluminador también Lo googleé Así que eso decía ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Labiales Esto es lo mismo que decía que era para hombre Pero al parecer es como para niña Porque sale una niña Que son para sacar puntos negros Esto es un... Tick Duo Tiny Purpher Debe ser como para contorno Debería abrirlo ¡Ugh! ¿Sí? Son unas polvos Pero es como bien... Ay... Suavecito No sé si se note mucho la diferencia Esto es una cosita para el pelo Que tiene como fragancia... Bueno... Serum Eso Serum para el pelo Eh... No lo he probado Así que tampoco sé cómo es Creo que eso es todo Clásico que cuando compran cositas te regalan como muestras Así que de aquí vienen como unas colonias Esto no sé lo que es Creo que voy a tener que googlearlo Es como una cera Como una muestra de hecho Huele rico, huele como a naranja Pero no sé qué es Y bueno... Y hay otras muestritas chiquititas Y eso es todo ¡Chau! Espero que este video les haya gustado Y no sé qué más se puede hacer aquí Y espero también que este video Me quede bien Editado Porque lo haré en el celular Porque... Creo que es más rápido Y no sé si se puede dejar comentarios ¿Se puede dejar comentarios? Si es que se puede dejar comentarios Por favor Dejen sus comentarios por ahí abajo En alguna parte de este Instagram TV Para ver si les gustó Si debería seguir haciendo videos así Creo que igual se me hace más fácil Y además que esto es muy Es muy útil Colocarse cara de gato Arregla todos los problemas Así que eso ¡Chau! No sé qué más decir Estoy editando otro nuevo video Así que... ¡Oh! De cuando fuimos a un mail café Así que para que lo vean ¡Chau!